¡Buenos días, chicas! Bueno, no sé si una este... este vlog con el anterior porque... ¡Ay, cómo que ayer no comé tantas cosas! Pero ya llevamos a Yeye al dentista. ¡Oh, my God! Le hicieron tantas cosas en la boca. Por favor, que sus hijos no coman tanto dulce porque Yeye son los dulces. ¡Es mi culpa! Bueno, ya estamos peleando con eso. No he empacado, no he empacado. Voy a empacar ahorita. Este, imagínate, empacar para todo el mundo. Bueno, a Lani, no. A Lani se resuelve. ¡Bien! Este, nada que más. Estoy esperando una amiguita que viene a traerme unas cositas. Alejandro se fue a llevar a Yeye para la escuela porque vino a buscar la lonchera que se le quedó y va a llevar a buscar unos papeles de mi carro porque hay que cambiarle la tablilla a mi carro de California a Carolina del Norte. A mí que me gusta mi tablilla de California. Y nos van a cobrar como 350 dólares por cambiar la tablilla. Y me da coraje porque apenas el año pasado cuando compré mi carro tuve que pagar esos 300 y pico de dólares por la tablilla de California. Y es como que hay que pagarlo otra vez por tablilla de otro estado. que se puede hacer. Y pues, este, estaba grabando a Yeye aquí. Y ahí están las cositas que todavía no he llevado para arriba. Las he como de un ladito porque estaba pasando el vacuum. Están todavía aquí porque, este, no lo he subido todo para arriba. Subí ya unas cuantas luces, pero estaba pasando vacuum. Así que lo moví para el ladito. Miren estos dos. Adrián, ¿dónde está tu gorra? Están jugando con Niko. ¿Y qué tú haces hoy con tantos colores en tu ropa? Niko. ¿Jugando con Niko? Ya. ¿Y Niko quieres jugar contigo? Niko, ¿tú quieres jugar con Adrián? Ya. Ya. Está gracioso. Ya, ya, ya. Bueno. El día, por fin, está caliente. Y estoy como que, wow, la, 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 por fin. Está caliente. Bueno, me tengo que poner las extensiones hoy porque no quiero ir con cabello corto. Y estoy sin uñas todavía. Estoy sin uñas. Y no me las quiero empezar a hacer. Ay, ay, no sé. Es que si me pongo a hacer las uñas, eso me va a coger como dos horas o más. Oye, una persona profesional que estudió, que no soy yo, ¿cuánto se tarda en hacer las uñas, en verdad? Porque yo tardo tanto, o sea, yo tardo dos horas y yo siento que dos horas es demasiado. ¿Es normal? ¿O de verdad tengo que seguir practicando? Aunque yo no practico con nadie porque no me atrevo a hacerle las uñas a nadie porque yo no soy profesional, yo no sé qué riesgo le puedo causar a alguien. Ay, yo no sé. Yo aprendí solita. No es tan difícil, de verdad que sí. Algunas de ustedes quieren hacerse, empezarse a hacer las uñitas. ¡Hablo! De verdad que no es tan, tan, ¿cómo se dice? Difícil. Bueno, estoy viendo parchecitos verdes ya en el patio y estoy súper emocionada porque nada más que llegue la calor. Aunque hoy hace, hoy no está calor, pero no hace frío, ¿me entiendes? Está ahí como que perfecto. Pero cuando llegue la calor, vamos a cerrar el patio y estoy súper emocionada ya por cerrar mi patio. Todas estas casas son nuevas, por eso nadie ha cerrado el patio. Como tres vecinos nada más han cerrado el patio. Entonces, mi casa fue una de las... Esta línea de acá, mi casa fue la primera que se terminó y la primera en venderse. Y entonces todos los vecinos de acá, sus casas no estaban terminadas cuando yo me mudé. Pero los de atrás sí estaban terminadas y por eso hay dos vecinos que ya cerraron su patio. Pero hay tres que no han cerrado su patio. Y el vecino de ahí, de al frente, esa casa no estaba terminada. Se terminó mucho después de yo mudar. Miren. Esa casa de ahí. Esa apenas tiene como dos meses que se terminó. Entonces ya, este, quiero ser en mi patio, quiero hacer cosas en el patio. No sé, tenemos a Alejandro y yo muchas ideas para construir. Entonces, la grama o el pasto, no sé cómo ustedes le dicen que tenemos ahí, no nos gusta, no es de buena calidad en el patio. En el frente sí tenemos uno de muy buena calidad. Pues vamos a cambiarlo. Y entonces, no sé, quiero ya empezar los proyectos. Pero vamos a ver, porque quiero ir para Puerto Rico este año. Quiero hacer varias cosas. Y entonces tengo como que estarle echando la alcancía para invertir en la casa, invertir en viajes de familia y muchas cosas. No sé, no sé. Y espero que este año sea de una gran bendición. Y estoy súper, súper emocionada de poder ir a mi islita y darle cariñito porque lo tengo en el pecho todavía después que pasa el huracán. Quiero ver a mi familia. Este, y no. Bueno, las dejo. Estoy hablando mucho. Deja, chicas, mamiguitas. Ya se fue. Es que, mira, el otro día una chica me hizo un comentario bien gracioso que nunca salieron mis amigas que sí son imaginarias. Mira qué atrevida. Chicas, yo soy la, la, la que hace videos. Yo soy la de youtuber, no mis amistades. Yo respeto muchísimo la vida de mis amistades y no las hago públicas. Ustedes ven que a veces yo publico algo y hacen de mí y deshacen. Imagínate que a una persona que por compartir un momento conmigo le pasen lo mismo. Yo, al menos que me autoricen o yo les digo, miren, voy a prender la cámara. Ahí mismo me dicen, no, sí o no sé qué. Pero a veces ni, ni lo pregunto porque, no sé, no me gusta. Anyway, ya se fue mi amiga. Miren qué belleza ordené. Oh my God. Eso está súper lindo. Lo voy a poner acá. Estoy todavía figurando cómo lo voy a poner, pero miren. Hice toda esta orden gigante para que mi casa huela rica. Miren, miren esto. Déjenme mostrarles. Miren todos los que ordené. Es que soy fanática de estas vainas. Me encantan. Ordené otro más de este. Quemador. Ordené este chiquitico. Y ordené un to go. Que eso se lo muestro ya mismo. Estos son los de mis amigas. Que fue el party que les enseñé el otro día. Miren qué rápido llegó todo. Estos son los de mis amigas. Pero compré este to go. Esto está genial porque aquí adentro le pones el... Ahora mismo se está cargando. Aquí adentro le pones el aroma. Lo puedes poner en el carro o te lo puedes llevar contigo donde sea. Y eso me encantó porque, por ejemplo, donde yo grabo en el estudio, esto me viene genial porque no me gusta estar grabando como con ceras y cosas ahí porque si se me vira. I don't know. Pero esto me encantó. Me encantó. O sea, donde quiera que vaya me lo puedo llevar. Lo puedo poner en el carro, me lo puedo llevar a un hotel, no sé qué. Y ahí con el aroma. Ahora lo estoy cargando. A ver qué tal. Pero tengo que llamar a mis amigas para llevarles esto. Le pedí a Dani este peluche. Ella le va a encantar. Lo va a amar. Es un unicornio. Ahora me dices, loca con unicornios. Miren qué bonito. Pero no es un unicornio cualquiera. Es que adentro, déjame ver dónde lo puse. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Oh my God. Ok, adentro le pongo esta bolsita que huele. Tiene olorcito. Le compré un olorcito suave porque esto va a estar en su habitación y tampoco le voy a poner un olor que la empalague, la desespere, los olores. Pues esta bolsita que tiene adentro sus aromas, van acá adentro. Tiene un sipel aquí. Y el muñequito siempre va a oler rico en su cama. Entonces como quien dice, su cama va a estar rica. Ordené esto. Uy, se me salió. Ordené este para darle olor a los baños. Pero para los baños yo tengo el de Popurri. Pero también me gusta para las cortinas. Me encanta para darle olor a las cortinas. Los muebles. Pero este no es específicamente para los muebles. Pero me gusta tener esto a veces un resuelve rápido. ¿Y qué más? Estos son los de... los que van en el to go. ¿Qué es la cosita aquella que compré? ¿Qué más tengo por aquí? Oh, esto me encantó. Todo para... ¿Cómo se dice? Para lavar la ropa. Huele divino. Y pues sí. Ahora a organizar todas estas aromas. Oh my God. Estoy súper emocionada porque ya la casa empezó a oler. Divino, divino, divino. Oh, y déjame enseñarles la caja. Miren cómo se ve el que les enseñé. Qué bonito, ¿verdad? Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, ahora a recoger todo esto para tener organización un poco de orden aquí. Y el de mis amiguitas. Este me llamaba mucho la atención. No sé si ahí lo pueden apreciar. No me atrevo a sacarlo porque pues no es mío. Pero ese me llamaba mucho la atención porque es como un envase grande con piedritas y cactus adentro. Y ese me gustaba mucho. Y esta amiguita me ha pedido el mismo que yo. Las dos estábamos como que, ay, este o el otro. Y las dos decidimos por el mismo. Pero nada, las dejo por organizar todo esto. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Te quedaste sin batería? Se supone que todavía tiene batería. Se supone que todavía tiene batería, dale. No tiene batería, dale. Ok, papi, dale, dale. Chicas, le estoy guisando una carne molida a mi familia. La verdad que no sé a qué sabe porque ya yo no pruebo las carnes cuando las hago. Solo me dejo llevar de que antes me quedaba bien. Y rogarle a Dios que quede bueno. Y aquí le estoy picando una lechuguita. Que ya la lavé. Pero poquito porque solo es para Adrián Alanis. Bueno, a Yeye no le gusta y yo no voy a comer eso hoy. Pero acabo de ver que no tengo ni tomate, ni queso. Y... O sea, quería hacerles esto a la familia. Y pues no tengo queso, ni tomate. Que aburrido, ¿verdad? Y entonces Alejandro tiene mi carro. Que no puedo ir a comprar. Oh, qué fastidio. Bueno, ¿será que me traiga y que los niños se lo coman sin queso? I don't know. Bueno, Yeye no come queso. Ni Adrián, pero Alanis sí. I don't know. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Ah, porque estoy cocinando. Estoy cocinando. Si, estamos domingos. ¿Estás hungry? Sí. Ok. Bueno, chicas, ya nos vamos para el hotel. Ya así por fin pude empacar. ¡Hola! ¡Jey no! ¿Jey no? ¡Yee! Mi chiquitín. Ya por fin pude empacar. Pude hacer varias cosas que tenía que hacer. Laverropa como loca. Doble ropa como loca. Y Alejandro no puede salir temprano del trabajo. ¡Ay, pobrecito! Cuando llegamos, no voy a ir a la cama. Ya nos vamos. Estamos esperando. ¡No fuimos! Estamos esperando que Alanis salga del baño. Y... ¡Fuakatán! A mí no se vebe, ¿verdad? Bueno, bebe allá. ¿Qué hora? ¿Vamos volver? ¿Vamos beber? ¡Hola! ¿Qué hora no va a beber? Oye, pero miren ahí. ¿Quién te invitó a ti? ¿Cómo estás? ¡Nana! Ya llegamos a Adriel. Fue un viaje de dos horas. Pero vamos a ver. Llegamos a un poquito. Un poquito a un poquito a un poquito. Ok, this is... ¡Hola, nana! ¡That's me! ¡No tienes que ir a la cama! ¡No estoy cansada! ¡No quiero dormir en Nasa, pero también quiero dormir en este lado para viajar. Adrien, ¿estás listo para dormir con Nani? ¡No! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Oh, ya! ¡Esta es un viejo TV! Bueno, esta habitación es media rara porque tiene su sala. Una mini cocina, espacio. ¡No! ¡No! ¡Está super chévere! Pero media rara, es como que muy espaciosa en el área de acá. ¡No! 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 ¡Shh!